antes de empezar con el vídeo quería agradecer al suscriptor a r por ser el primer miembro del canal y a mero locuendo gracias por unirse también si ustedes quieren ser miembros del canal les dejaré el link en la descripción o pueden unirse desde el botón que está al lado de la suscripción es completamente opcional y es para apoyar el canal los beneficios es tener adelantos de mis próximos vídeos así como también emojis personalizados para utilizarlos en mis estrenos y por último ser saludados al principio de mis vídeos sin nada más que añadir por mi parte gente espero disfruten esta creepypasta y ah 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 Te voy a chingar Cesar Vialpando Es un personaje del GTA San Andreas Que reside en el Corona, barrio al sur de Los Santos Es novio de Kendall Johnson, hermana de CJ Oriundo de México, Cesar, aunque nunca se explícita Es muy probablemente el líder de la banda Barrios Los Aztecas Se considera uno de los principales personajes que más ayuda en la trama del juego Pues logra ayudar a CJ, mostrando la traición de Raider y Smoke Con todo esto mencionado antes, sabemos que Cesar Es uno de los personajes con más importancia en el juego Pero, lo más seguro, es que ahora mismo se están preguntando Por qué les digo esto acerca de Cesar Pues hay una misión donde lo oculta un misterio Pues como saben, gracias a que Cesar nos ayuda a lo largo del GTA San Andreas En las misiones, la penúltima misión antes de ir al palacio de Big Smoke Nos pide ayuda para su barrio Pero, me creerían si les digo que si matamos a Cesar en esta misión De pasar a ser uno de los mayores amigos de CJ Se termina convirtiendo en el principal antagonista del GTA San Andreas Prepárense, pues esta experiencia que viví con Cesar Vialpando Fue bastante aterradora ¿Tienes un problema conmigo? Bien, no tenemos que ser amigos Pero Kendall She's happy with me, carna Pero Kendall She's happy with me, carna Pero Kendall She's happy with me, carna Me encontraba en la misión Riot Era la tercera vez que pasaba el GTA San Andreas al 100% Así que sabía que estaba a nada de terminar el juego Como muchos sabemos Esta misión revela como los policías corruptos del Crash Son liberados de todos sus delitos ante el gobierno de San Andreas Por lo cual se generan disturbios en todas las calles de la ciudad Esto es bastante importante Pues esta es la razón por la cual Tenemos que hacer la misión Los Desperados Encomendada por Cesar Vialpando Pues al momento de que se generan los disturbios en la calle Por culpa de los policías del Crash Sweet y Cesar tienen que regresar a sus barrios Para proteger a su banda ante esto Pero mientras conducía hacia Arobe Street Se me ocurrió una idea bastante inadecuada Pero como saben A nosotros los humanos nos gusta el morbo Así que iba a poner en funcionamiento mi plan Pues lo que tenía en mente era intentar matar a Cesar Vialpando En la penúltima misión del juego Quería ver si pasaba algo extraño O simplemente iba a fracasar la misión Tenía más probabilidades la segunda opción Pero no perdía nada intentándolo No sé por qué quería hacer esto Pues Cesar Vialpando es uno de nuestros mejores amigos en el juego Pero supongo que como ya había pasado el juego al 100% tres veces Quería intentar algo distinto Que no sea completar la misión como normalmente debe ser Y ya estaba en la cinemática final de la misión Riot Así que estaba cada vez más cerca de poner en funcionamiento mi plan Pues quería matar a Cesar Vialpando en la misión Los Desperados Pero antes fui a ver a la gente que estaba agresiva Y me ocurrió algo bastante extraño ¿Qué fue eso? El peatón murió de una manera tan realista Que me dejó bastante impactado Probé matar a alguien más que se encuentre cerca Y raramente solo morían así cuando les disparaba a la cabeza Esto estaba poniéndose bastante extraño Pero bueno, cuando decidí entrar al marcador rojo Algo más extraño pasó ¿Qué rayos? ¿Por qué no iniciaba la misión? Empezaba a sospechar que algo raro le pasaba al juego Pero no sabía exactamente qué era Sin embargo, empecé a darle lógica al asunto Y pensé que era un simple bug del juego Así que decidí ir a la casa de CJ Para guardar la partida Para ver si de esta manera se solucionaba esto Lo que no sabía Es que esto era el principio del fin ¿Qué? ¿Por qué empezó la misión de los desesperados? Esto es bastante extraño Jamás me había pasado esto en el juego antes Pero supuse que algo me quería decir el juego A lo mejor quería que mate a Cesar Vialpando en esta misión Pues con todas las cosas extrañas que estaban pasando El juego quería mostrarme un misterio sobre Cesar Rayos, no sabía qué hacer Pero creo que era lo correcto matar a Cesar Vialpando Pues por algo estaba pasando estas cosas raras Así que no le daré más vueltas al asunto Y pondré a cámara rápida hasta el momento en el cual Mato a Cesar Vialpando en esta misión Pero antes de poner a cámara rápida al momento de su muerte Quiero que presten mucha atención a estos diálogos Pues después les explicaré por qué no debí matar a Cesar Vialpando en esta misión Yo te ayudé a todos, hombre Es hora de que me ayuden y a mis hermanos Mi chico también se rompió Tenemos este barrio en el desesperado ahora Ok, ¿qué necesitas? Es hora de volver a mi compañero a la compañera Pusca a esos chico y punk, ¿eh? Lo sé, pero tengo mucho que suceder aquí en mi propio chico, hombre Y me hice a mi hermano un promedio Lo que tu hermano quiere hacer es pagar tu dinero, CJ Bien, mientras me encontraba en el trayecto de la misión Realmente dudé mucho si hacerlo o no Pues estaba desconcertado de lo que pasaría Les juro que estuve a punto de salir del juego por un momento Pues no me sentía a gusto con esta situación Pues si no hubieran pasado estas cosas extrañas Hubiera matado a Cesar sin problema alguno Sin embargo, a lo que más temía Era que realmente llegue a pasar algo aterrador o tétrico Por lo cual, me sentía paraplejo en ese momento Pero cada vez se acercaba más el momento Estaba en la parte donde tenemos que matar a los vagos Para que de esta manera pudiéramos ayudar a los aztecas Al principio decidí matarlos normalmente Pues quería esperar el momento donde me sintiera seguro Para matar a Cesar Vialpando Así que me despeje un momento de ese temor que sentía Matando a los vagos en esta misión Pero era imposible quitarme eso de la mente Ya que si no mataba a Cesar Vialpando en esta misión No lograría quitarme la duda acerca De qué pasaría si lo mato en esta misión del juego Y llegó la hora, después de un buen rato Lo maté Parecía que todo había terminado No pasó nada fuera de lo común Simplemente fracase la misión como normalmente debería ser Pero no pasó ni un minuto Cuando recibí una llamada en mi teléfono Después de esa llamada misteriosa El juego se me desvaneció por unos minutos No entendía nada, ¿qué fue esa llamada? ¿Acaso era Cesar Vialpando muriendo? Sin embargo, cuando menos me lo esperaba el juego regreso ¿Qué? Estoy desconcertado No entiendo qué está pasando ¿Por qué diablos desapareció la gente? Mi dinero está en el número 666 Dios eso era bastante raro Además parecía ser que la hora del juego estaba en la medianoche ¿Qué significa todo esto? Sentí un momento bastante tenso Pues tenía el presentimiento que algo malo pasaría Estaba en búsqueda de respuestas Pues no sabía a qué lugar ir ¿Acaso todo esto tiene relación por haber matado a Cesar Vialpando? ¿Es algún tipo de venganza o algo por el estilo? Decidí explorar las casas donde peleamos con los vagos Pero estaba completamente solitario el lugar Parecía ser que era el único en el juego Sin embargo, estaba a unos segundos de descubrir algo que me dejaría completamente impactado ¡Dioooos! Ese Sweet, el hermano de CJ Parece que está herido ¿Qué hace Sweet en este lugar? ¿Cómo fue que apareció de la nada? Paraplejo por esto Decidí seguir mi camino Pues quería alejarme de todo esto Pero nuevamente pasaría lo mismo No, no, no Ahora la madre de CJ apareció en frente mío Esto era bastante serio Ya con esto me asusté Pero las cosas no habían terminado aquí Pues aparecería otro personaje más Truth ¿Qué tiene que ver Truth con todo esto? Aquí hay un mensaje que me está tratando de transmitir el GTA San Andreas Que no logro captar Pero aquí estaba Era la casa de César Vialpando Pensé un poco en entrar Pues no sabía qué misterios iba a ocultar Sentía que César era el que estaba detrás de todo este misterio aterrador ¡Dioooos! ¿Era César Vialpando? ¿Estaba ensangrentado? ¡Nooooh! Esto ya era bastante tétrico Aquí fue cuando me asusté de verdad Ya no podía más Quería que de una vez por todas termine todo esto Todo su cuerpo estaba rojo Al igual que sus ojos ¡Dios! Decidí salir del lugar e irme a otro sitio Me sentía bastante incómodo ahí Pero sin previo aviso ¡Curl! 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 ¡I need your help! ¡Curl! ¡I need your help! ¡Curl! ¡I need your help! ¡Curl! 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 ¡I need your help! ¡Curl! ¡I'm not so hard! ¡Curl! Dios, aquí me asuste bastante, que por inercia entré a la casa de César Vialpando, me acababa de meter a la boca del lobo, pues ahí se encontraba el César Vialpando ensangrentado, y efectivamente seguía ahí, no sabía si acercarme a él o no, pero tuve el valor y decidí acercarme. Parecía ser inofensivo, pues no trataba de matar a CJ de ninguna manera, simplemente estaba herido en el suelo sin hacer nada. Decidí golpearlo, para ver como reaccionaba, pero nada, era completamente pasivo este César Vialpando. Ya no quería tener compasión, pues este César me estaba torturando, así que sin duda alguna, decidí matarlo. Y lo había matado por segunda ocasión. Había matado al César Vialpando sangriento. Pensé que todo acabaría aquí. Pero estaba completamente equivocado, pues el juego me mostraría algo aún más aterrador. No puede ser posible. La hermana de CJ, estaba con César. Dios, lo peor es que igual estaba ensangrentada, y ahora sí, esto iba a ser el final definitivo, a partir de aquí terminaría todo esto, pero no sin antes dejarme completamente traumado. Pues el GTA San Andreas me mostraría la cinemática final. ¡No! ¡Gandall! ¡Gandall! ¡Sí, que han hecho los buques, País, País! ¡Sí, que hagan cosas! ¡Cuando! ¡Es tu de acuerdo! ¡Es tu de acuerdo! ¡No! ¡Ay! ¡VIO! ¡Ee sal! ¡VIO! ¡VIO! ¡Este la revés! ¡VIO! 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 He sacado una conclusión a todo esto, pues está relacionado con toda la historia del juego, pues como les dije al principio del video, Cesar Vialpando ayuda a CJ en todo, pero al nosotros matarlo en la misión donde debemos ayudar a su barrio, este quiere cobrar venganza hacia CJ, matando a todos sus mejores amigos que le quedan, de esta manera los acuchilla para completar su venganza, por lo que esta acción que realiza Cesar Vialpando, lo convierte en el principal antagonista del GTA San Andreas. Por lo cual, Cesar Vialpando es el principal antagonista del juego, al matarlo en esta misión, de pasar a ser el mejor amigo de Carl Johnson, se convierte en el peor enemigo de él, matando a todos sus familiares. Pero hay muchos detalles que lo confirman, pues los únicos diálogos que dice este personaje, es pidiéndole ayuda a Carl, y diciéndole que Kendall es feliz con él, por lo cual, estos diálogos que nos dije Cesar en el juego, son de forma de advertencia, que si llegamos a traicionarlo, mataría a toda nuestra familia. Vaya, no me imagine esto de Cesar Vialpando, sin nada más que añadir gente, nos vemos en el próximo video, mi nombre es Fernan Jaff y hasta la próxima.